Y la noche anterior, en un Consejo Extraordinario de Seguridad, la Administración Departamental a través de la gobernadora encargada de Indira Barrios, dio a conocer que se ofrecieron 100 millones de pesos de recompensa para las personas que suministran información y se ven con la captura de los responsables del asesinato de estas cuatro personas y de dos menores de edad. Luego de un Consejo Extraordinario de Seguridad, la gobernadora encargada del Departamento de Arauca ofreció 100 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se ven con la captura de los responsables de la masacre en Tame. De parte de los miembros del Consejo de Seguridad, se ha determinado ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para aquellos que conduzcan, que informen, que faciliten alguna circunstancia, algún hecho que nos ayuden a esclarecer investigativamente estos hechos. También las autoridades implementarán frentes de seguridad en los diferentes municipios del Departamento de Arauca para brindar una mejor seguridad. Además de la recompensa, hemos establecido otras acciones, otras estrategias. Es así como ha surgido la implementación y el establecimiento de frentes de seguridad en cada uno de los municipios. También como estrategia ha surgido la implementación de cámaras de seguridad en cada uno de los municipios. Situación esta que facilitará la investigación para la Fiscalía en hechos como este. Asimismo, por parte del ICBF, se va a hacer acompañamiento psicosocial a las familias que resultaron afectadas con estos hechos que nos enlutan a todo el Departamento de Arauca. La gobernadora encargada del Departamento de Arauca, Indira Barrios, dijo que también se le hará seguimiento a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Como estrategia, también se ha implementado hacerle seguimiento periódico a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, donde podremos establecer acciones precisamente para evitar hechos lamentables como estos. De aquí ha surgido mayor compromiso, mayor compromiso institucional del que se ha tenido. Desafortunadamente, la población civil se ha visto inmiscuida en estos hechos y hoy lamentamos la pérdida de menores. La administración departamental de Arauca le hará seguimiento a los compromisos adquiridos durante el Consejo Extraordinario de Seguridad.